¿Cuáles son los beneficios del masaje de drenaje linfático? El masaje de drenaje linfático es un tipo específico de masaje en el que se incrementa el drenaje linfático a través del cuerpo. Si bien este proceso se usa con más frecuencia en el tratamiento de una función inmune inadecuada, también se puede usar en el tratamiento de edemas y lesiones deportivas. Además, las personas que sufren de artritis, dolor menstrual y afecciones psicológicas, también pueden beneficiarse del masaje de drenaje linfático. Quienes estén considerando este procedimiento pueden querer consultar con su médico para asegurarse de que sus riesgos no superen los beneficios. Se ha encontrado que este tipo de masaje es efectivo en el tratamiento del edema. El edema es una condición caracterizada por altas cantidades de retención de líquidos en las extremidades del cuerpo, como las manos y los pies. Tiene varias causas, como un sistema cardiovascular que funciona mal, ciertos trastornos renales o el consumo de altas cantidades de alimentos muy salados. El edema no solo puede ser muy doloroso, sino que también puede llevar a complicaciones graves cuando no se trata. Si bien los medicamentos y los procedimientos médicos se usan a menudo en el tratamiento del edema, el masaje de drenaje linfático puede ser una buena opción para aquellos que buscan curas más naturales. Las personas que sufren una disminución del sistema inmunológico también pueden beneficiarse del masaje de drenaje linfático. Este tipo de masaje puede ser eficaz para limpiar las bacterias y otras toxinas que están relacionadas con el desarrollo de infecciones graves. Los muy jóvenes, los ancianos y los que sufren afecciones crónicas relacionadas con la disminución de la función del sistema inmunitario, pueden beneficiarse del masaje de drenaje linfático. Es posible que estas personas quieran considerar consultar con su médico antes de comenzar el masaje para asegurarse de que sean buenos candidatos para el procedimiento. El masaje de drenaje linfático también puede ser una buena opción para quienes han sido diagnosticados con ciertos tipos de lesiones deportivas. Por ejemplo, las personas que experimentan grandes cantidades de hinchazón por una lesión pueden ver excelentes resultados a través del uso de este tipo de masaje. Otras condiciones atléticas en las que el drenaje o la hinchazón son un problema pueden tratarse mediante el uso de un masaje de drenaje linfático. La artritis, las afecciones psicológicas y el dolor menstrual son ejemplos de otras afecciones que también pueden tratarse mediante un masaje linfático. Si bien el masaje puede no tratar por completo la afección en cuestión, puede ser eficaz como un complemento o una forma alternativa de tratamiento. Este procedimiento debe considerarse cuidadosamente tanto para los beneficios como para los riesgos antes de intentarlo.